¿Qué tal Patricio Sandoval Quesada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Jornada bastante helada. Durante todo el día hemos tenido frío con nuestro colega Gabriel. De hecho, hace poquito rato se sacó la bufanda. Y sabe que, a pesar de ello, igual nos hemos estado moviendo. Y fíjese que esta semana es una semana especial. Es una semana que vamos a dedicar al arte y la cultura porque hay novedades para este fin de semana con el Día de los Patrimonios a lo largo y ancho de nuestro país. Pero, además, durante esta jornada, hoy en la mañana, las autoridades dieron inicio a la Semana de la Educación Artística. Y estamos precisamente acá en Dependencias de la Ceremi de las Culturas, Artes y Patrimonio de la Araucanía, aquí muy cerca de Dependencias de nuestro canal para conversar con la Ceremi, con la encargada regional de esta área, de esta Secretaría Regional Ministerial, Janet Aiyan Fuentes. ¿Cómo estás, Seremi? Muy buenas tardes. ¿Helada jornada hoy día? Muy helada. Bueno, Mari Mari Lambien, Mari Mari Compu Lambien. Aquí, como dice usted, un poco helado, pero bueno, entregándole el calor y sobre todo el calor que entregaron los niños del Colegio Especial de Ñalol, quienes estuvieron en este hito que dio inicio a esta Semana de la Educación Artística, que ya cumple 10 años. Sí, bueno, Seremi, ¿en qué consiste esta Semana de la Educación Artística que se inició durante esta mañana? Sí, bueno, de alguna forma es las diferentes disciplinas del quehacer artístico y cultural, cómo aportan a la educación y también, de alguna forma, cómo sacamos o entendemos la educación fuera de las aulas, más allá de las aulas, por decirlo de alguna forma. cómo a través de diferentes técnicas los niños, las niñas y los jóvenes también pueden dar cuenta de su riqueza, sobre todo de estas emociones, que a través del arte es mucho más fácil de transmitir y proyectar. Justamente se busca, esta es una iniciativa que se realiza a nivel internacional, la UNESCO es una de las instituciones que la encabeza, el Ministerio de Educación también, está la Universidad de Chile, está el INJUB, son instancias que, en forma colaborativa, planteamos estos desafíos, de qué forma las artes contribuyen a este quehacer en el ámbito de la educación. ¿Cuánto sirve Seremi considerando que los estudiantes, muchos de ellos, algunos ya están en tercero básico, pero este es su primer año presencial. ¿Cuánto sirve el poder que los niños también puedan desarrollar habilidades cuando estuvieron dos años encerrados? Bueno, ahí está, yo creo que ahí está el aporte. Es sabido de que, vamos, no solamente, yo diría que los adultos, los niños también pasaron por un estrés de encierro, de no poder salir, de no poder jugar, de no poder... Entonces, fue todo un desafío incluso para estos tipos de programas que siguieron trabajando. Yo quiero decir que este es un programa que se desarrolla durante todo el año, pero esta es la semana que se hace un hito, ¿no? Que se da cuenta a la ciudadanía del trabajo y el aporte que, como tú bien dices, puede realizar a los niños, las niñas y a los jóvenes, en torno a justamente ser capaz de transmitir, digamos, estas emociones que son tan importantes, sobre todo en un momento que aún estamos en pandemia y que muchas veces nos vemos coartados, ¿no? El estrés laboral de los padres, ¿no? Creo que es vital. Yo creo que a través del arte... Yo vengo del cine, digamos, y yo creo que es una hermosa herramienta, una hermosa plataforma que te permite proyectar otras emociones. La formación de las personas y de los niños, en este caso, y las niñas, no es solamente en un carácter, en un tipo de disciplina, ¿no? Hay muchas habilidades que justamente a través de otras expresiones son capaces de aflorar y de fluir, digamos. Sí, usted bien lo decía, Seremi, esto se realiza durante todo el año, pero esta semana se le da una importancia especial y hoy en la mañana fueron apoderados de la Escuela Especial Ñelol, un establecimiento que trabaja con niños con distintos diagnósticos, ¿cierto? Ellos, ¿cómo reciben finalmente este tipo de iniciativas? Porque se dice también, además, que los niños aprenden jugando y muchas veces a través del dibujo, del arte, se potencian habilidades que muchos desconocemos. Exacto. Yo creo que, bueno, fue una hermosa presentación. La Escuela Ñelol, junto con presentar el trabajo que desarrolla con un equipo comprometido, ¿no? Al igual como lo es, se crea y toda esta mesa que trabaja en función de esta escuela, ¿no? De esta semana de la educación creativa, sin duda alguna nos mostraron lo que pueden hacer estas herramientas con niños en situación de discapacidad, muy diversas, ¿no? La espontaneidad, el incluir la música, la danza, ¿no? La fotografía, el dibujo, creo que son, yo diría que hay que verlo, hay que verlo y yo creo que es difícil de poder transmitir lo que implica para la inclusión, ¿no? Eso es en el fondo y que tiene que ver con también este sello muy particular del nuevo gobierno de Boric que busca justamente la conexión con estos espacios, ¿no? Y con cada uno de los territorios, porque hay ciertos lineamientos que son generales, pero finalmente cada colegio, cada centro cultural, cada espacio puede trabajarlo de manera muy autónoma, ¿no? En este caso, la escuela de Ñelón lo trabaja con niños en situación de discapacidad y creo que es un fiel reflejo de lo que puede implicar el aporte del arte al quehacer educacional, ¿no? A la formación de los niños. Y en base, Seremi, a ese aporte que entrega el arte, la cultura y también el patrimonio, para este fin de semana es un fin de semana especial, por decirlo de alguna forma. Además, se conmemora el Día de los Patrimonios en nuestro país y muchos ya están pensando qué hacer durante estos días porque se abren los espacios, se abren los espacios para la comunidad, para que la comunidad pueda conocer nuestra historia, pueda conocer alguna cosita por ahí que muchas veces está en un lugar reservado, pero que finalmente es de todos los chilenos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una gran oportunidad, como lo dices tú, se ha convertido en un hito nacional, que la gente, hay muchas instituciones que participan, no solamente instituciones públicas, también privadas, que se suman y que permiten que la ciudadanía pueda hacer un recorrido. Yo creo que a nosotros nos falta conectarnos con estos espacios, con los espacios materiales, me refiero, pero también con este año tiene particular importancia, no solo porque regresamos y retomamos, ¿cierto?, lo presencial, sino que además porque se está relevando la diversidad, ¿no? Hoy día hablamos de los patrimonios, ¿no?, de los saberes, es decir, ya no estamos focalizados en que hay una forma de lo que implica el conocimiento o lo que implica el patrimonio para nuestra ciudadanía o para todo el país, ¿no? Cada territorio tiene su propia significación, ¿no? Ha relevado diferentes espacios donde también este patrimonio es material que tiene que ver con aquellos elementos que nosotros consideramos que son importantes, como por decirlo de alguna forma en Temuco, ¿no? Tenemos el Cerro Yelón, que forma parte de un patrimonio que nosotros tiene un significado, ¿no?, en diferentes momentos y creo que el llamado es justamente a pensar los patrimonios de manera diversa, pero también no solo contemplar, pensar o evocar los edificios, que también es importante para la memoria de un país y de una ciudadanía local, pero pensar también que todo aquello que tiene un significado, nosotros podemos darle ese valor, ¿no? Sí, Ceremi, bueno, hay varias actividades, usted lo decía, hay instituciones públicas y privadas que están organizando distintas actividades y yo recuerdo hasta el 2019, al menos, 2018, 2018 y ya los años ya pasan rápido, yo por ejemplo me acuerdo que el registro civil abrió un espacio especial donde mostraba la historia de nuestras cédulas de identidad, algunas inscripciones como históricas, ¿no? El Museo Ferroviario también abría sus puertas allá en el sector de Barros Arana. ¿Qué actividades, por ejemplo, tenemos para este fin de semana? A ver si tiene por ahí el torpedo. Mira, todavía hay más de 50, se están inscribiendo de diferentes lugares, ¿no? Hay, qué sé yo, hay unas presenciales en Puerto Saavedra, ¿no?, con el Hombre Pájaro, don Lorenzo Ayllapán, por ejemplo, por decir alguna, está también, qué sé yo, algo del Wampo, que está por ahí, aquí, en el Museo Regional, muy cerquita. Creo que hay otro espacio que a mí me llama mucho la atención y que yo particularmente creo que voy a empezar el recorrido, que es el encuentro con el archivo, ¿no?, regional. Me hablaban los funcionarios que este es un espacio donde incluso se ha relevado el valor de este espacio que está mejorado, se ha transformado. Hay todo un archivo, lo estoy buscando aquí, lo tengo ahí entre mis documentos, ¿no? En el archivo regional estamos hablando que está ahí ubicado en Lautaro, ¿no? Sí, sí, exacto. Los archivos, por ejemplo, de la CONAVI fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Y ahí está el Archivo Regional Patrimonial Nacional. Entonces, creo que son espacios donde nos permite, digamos, por ahí poder entender un poco más de esta memoria, de esta ciudad, de esta región, y nos pueden dar a nueva significación, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que todo está todo muy, puede ser muy pesado, pero va a estar en esta oportunidad pensado para que la gente los visite y con guías, ¿no? Así que eso yo creo que es lo relevante. Sí, bueno, cuando esté todo consolidado ya, yo creo que, no sé, miércoles por ahí, podríamos ya tener una cartelera lista de actividades. Recordar que hasta mañana las personas, también las instituciones, las organizaciones que quieren formar parte de este recorrido y el del Día de los Patrimonios, pueden inscribirse en eldiadelospatrimonios.cl. Creo que es eso. Todavía hay tiempo, hasta mañana. Así que lo pueden hacer y creo que es bonito pensar en un relato. Yo creo que no hace falta a nuestras propias memorias, a nuestras propias generar estos puentes y no tenerle miedo al pasado para que podamos avanzar hacia el futuro, ¿no? Bueno, atentos entonces, el día miércoles, miércoles, jueves por ahí va a estar consolidado ya mañana, hasta mañana el plazo para quienes quieran ser parte, ¿no?, de esta cartelera de actividades para el Día del Patrimonio este fin de semana, de los patrimonios, puedan estar ahí, ¿no?, en el papel y también difundir su iniciativa. Patricio Sandoval, vamos a quedar pendientes nosotros con tareas para la casa para ya por ahí por el jueves o el viernes, los viernes de arte y cultura, ya tirar toda la carne a la parrilla y mostrarle a la gente cada una de las actividades que hay para conmemorar a lo largo y ancho de nuestro país este Día de los Patrimonios. Patricio.